Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparte. En esta oportunidad vamos a realizar esta figura de este Pokémon que es Belsprut y lo vamos a poner dentro de su macetita. Así que nada, ahora te muestro los materiales que vamos a utilizar para hacer esta manualidad y el paso a paso. ¡Empecemos! Para realizar nuestra figura de Belsprut vamos a necesitar dos tipos de verde para las hojas. En este caso tengo uno oscuro y uno un poquito más clarito. Para lo que es la parte de la cabeza vamos a necesitar blanco, vamos a necesitar un amarillo que es este, es el, por así decir, el amarillo medio. Vamos a necesitar un amarillo más clarito, que en este caso es amarillo pastel. Y para la boca vamos a necesitar un rosa. Yo tengo este rosa que es bastante clarito, pero vale también. Luego para el tronco vamos a necesitar marrón y también vamos a necesitar blanco para la parte de los ojos, esta zona blanca de aquí, y negro para todo el contorno. Además vamos a necesitar nuestras placas de jamavid y vamos a necesitar papel para planchar y una plancha. En el caso de esta manualidad en particular voy a utilizar tres placas de jamavid midi. Esto es porque la hoja se escapa un poco de lo que es el centro y es un poco alargada, por lo tanto son una para la cabeza, otra que se va a ir deslizando un poco hacia la hoja y la otra para lo que nos queda de figura. Aquí simplemente lo que hacemos es poner cada uno de los colores en el sitio que corresponde e ir armando la figura. Una vez terminada la figura lo que hacemos es pegar todo con la plancha. Para ello pongo la plancha a temperatura media, cubro la figura con un papel y paso la plancha por encima suavemente, para que todo quede muy bien pegado. La idea es que quede junto pero que no quede demasiado aplastado. Una vez que están juntos por un lado lo que hacemos es dar la vuelta y repetimos el proceso por el otro lado. Una vez que ya tenemos nuestra figurita lista vamos a utilizar un cuenquito, en este caso yo tengo una mini maceta, y lo que vamos a hacer es poner plastilina en la maceta para poder enterrar nuestro bellsprut. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner trocitos de plastilina en la base, para de esta manera poder enterrar nuestra figura. Y una vez enterrada tendríamos esto así. Como veis aquí está abajo completamente firme. Esto se mueve porque el jamabit es flexible. Pero ahora lo que voy a hacer es con jamabit cubrir todo lo que es la plastilina para que se vea bonito. De esta manera tendríamos así la base cubierta con jamabit, no importa que estén sueltitos. Y ya tendríamos nuestra manualidad terminada. Y eso es todo lo que os quería mostrar hoy. Esta es una decoración muy bonita, sobre todo si os gusta Pokémon. Y a lo mejor Bellsprut es vuestro Pokémon favorito, como es uno de los míos. Y así podéis decorar una habitación para que quede muy colorida, muy bonita. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like a este vídeo. Y nada, te puedes suscribir aquí si te gusta lo que veis en el canal. Y por aquí te dejaré un vídeo que quizá no hayáis visto. Así que nada, nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Muchas gracias por la visita y nos veríamos en el próximo vídeo. Un besote. Chao, chao. Chao, chao.